En el Salmo 122 se nos dice hablando del templo del Señor que hay gozo, que hay felicidad en la presencia de Dios Se nos invita a todos a alabar el nombre del Señor, el templo y la casa de Dios es un lugar de alabanza al Señor Donde todos nos descubrimos hermanos alabando y bendiciendo el nombre del Señor Pero también se nos dice que ese es un lugar donde se vive la justicia, donde se practica la justicia Así que la alabanza y la justicia son fundamentales en la experiencia del encuentro con Dios Me parece que es un mensaje importante para nosotros hoy, la alabanza y la justicia Alabar a Dios, darle culto, exaltarlo y bendecirlo Pero practicar la justicia haciendo siempre el bien en favor de todos nuestros hermanos Y resolviendo todas nuestras dificultades